Buenas noches, amor, esa no, amor, que cosa, te necesito para vivir Y si traes a tu novia, a tu esposa, a tu amante, o traes a alguien que pues ya le quieres caer, no? Porque pues ya le vienes trayendo ganas desde hace cuantos, cuantos días Dedícale a este tema y estoy seguro que mínimo, mínimo, si te da un besito, no? Si te da un besito, me cae que si Vamos, así voy Amor, que cosa, te necesito para vivir Porque si tu no estas, te necesito Se me va la vida Esa es la realidad Que todo lo perdona Es mi realidad Salud especial para mi, gran amor, amor, mi linda Beba, mi pequeña princesa Mi linda Jenny y el pequeño Santi Y caballos ya El amor, 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 amor El amor, 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 Y ya, Solinero, Pobiamero TV Martínez Digital, TV Ya estamos en la misa, ya puedes pasar la lista Para el pollo de un campo de piedra Y un chino, la mala pantalma, siempre padre Y ya, te amo Omar ¡No! ¿Cuáles las risas y óseas? Proyecto B Campanita Blue Manero 97 ¿Cómo? No es que pudo haber pasado Yo lo puedo decir Y el famoso Chiquitita El cielo cayó un grandizo La tierra se les hizo Para el club peñón Y jugué los bonos Los más y más doloros Los ajeditos samuráis Lo mejor que Dios hizo Toda la vida compartida Y ahora Omar ¿Qué cosas? Con vercientes o neves Pequeños ajeditos ¡Wepa! ¡Chavito! Y los hijos solitarios Para que los amores niños Digo padre costras Mercado monstruos J-Beta es tu proyecto B ¡Mintudo velón! ¡Chicay! Checo maestrito La mujer que Sabroso con mi mundo Producción es el brillo En el 97 Y yo sé que es muy Mandidos motororos Que te diría el vato tigre Que Checo roja Meloni es moja Que el papi sacanitos libres Puebla Con la rola Ella es el rock Vaya 97 La pequeña Gati Hermosa mimi Con vercientes o neves Chavito Que eres mi Y los hijos solitarios Sacanitos como final ¡Vamos! Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Y el famoso Queque, paquito La niña de los ojos más bonitos Tali, malditos, choques La gente es orquídeo Pantoja, de radio Angelitos del Cueva Panela, Velenciente Queque, saludo, pueblo en tocas Estado de México El famoso Lalo Chicos malos La de cincuenta y cien Es Coco Es la noche Siempre con cuarga Dian Martínez Y Caraca Show Y la mujer Sonidero con mi amero Tepe Líder en las planteras Chavo récord Panela Y mexican Sonidero se ve Decirle que hay un enano Una flor en la mano Que decía Marianita Cuando te amo Del pequeño Alex Desconocidos plus Agoniza se va Panela, Velenciente Pero si no quiero decirte Que eres para mi Lo mejor que puedo Adiós Hoy quiero gritar Eres tu Sexomanía La voz De los chicos malos Llegaron niños Gaspers Lucho por mi padre Por mi bandera La mano Sonidera Niños Gaspers Cebollas Cipo De los chicos malos Tepe A mi mano De los chujas Chacarra Te amo Cortesía del famoso Te amo Amor Panela 97 Y Caraca de Noel Hoy quiero gritar Que eres tu Omarcito Rojas La mujer ¿Qué tal? Familia Bellaste Escojo A mi Daidona TV Yo sé que Toda la veintitrés Ramoso Lima Pequeño Cuatro Ramoso Panela 97 Si Ahora Te amo Te amo Omar Y eres Eres Te amo Te quiero que hay un granizo En la tierra es el deshizo Miserable sin amor Estarás El impresionante Sonido Fania Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV